Durante todo el año, Estados Unidos y China amenazaban con ello, hasta que en mayo Donald Trump anunció que Washington sí iba a subir aranceles. Estamos teniendo una pequeña disputa con China porque nos han tratado de manera injusta durante muchas, muchas décadas. China respondió con sus propias amenazas. Durante la cumbre del G-20 en Osaka se anunció una tregua, pero Washington renegó de ella. A principios de este mes, las tensiones disminuyeron. El presidente Donald Trump tuiteó que se había alcanzado un acuerdo de primera fase con China en el que Pekín acepta comprar una gama de productos estadounidenses. Como contrapartida, Washington suspendió aranceles de castigo que iban a entrar en vigor el 15 de diciembre, una noticia confirmada también por Pekín. Ambas naciones informan de su intención de firmar un acuerdo el próximo mes. Uno de los problemas centrales entre Washington y Pekín es el dominio chino en el sector tecnológico. La Casa Blanca quiere acabar con ello, por lo que en su campaña se fijó especialmente en el gigante tecnológico Huawei. La Casa Blanca dice que Pekín podría utilizar la tecnología de Huawei para la recopilación de información y el espionaje industrial. Washington ha pedido a sus aliados que prohíban a la empresa participar en la construcción de redes 5G. El debate sobre Huawei también se desató en Alemania. ¿Podría el gobierno chino obligar a su empresa a compartir información que, por ejemplo, recopilan aquí en Alemania? Huawei nunca ha recibido una solicitud de esta naturaleza durante sus operaciones en los últimos años. Y si recibiéramos esta clase de solicitud en el futuro, no lo haríamos. Sin una correspondiente obligación legal, no haremos nada. 2019 también fue el año de las protestas en todo el mundo. También en Francia, donde los chalecos amarillos salieron a las calles para protestar contra las reformas económicas del gobierno. Están convencidos de que perjudican a los trabajadores. El presidente francés Emmanuel Macron alega que son necesarias para mejorar la economía y la competitividad del país. En Medio Oriente, los intentos de introducir reformas económicas fueron recibidos con masivas protestas en el Líbano. La gente salió a las calles para manifestarse contra reformas tributarias, el estancamiento de la economía y la corrupción. El primer ministro Saad Hariri tuvo que dimitir. Las consecuencias no fueron tan graves para el gobierno de Ecuador, pero los ecuatorianos tuvieron a sus gobernantes contra las cuerdas. Con sus protestas paralizaron las redes de transporte del país. Al final, la presión social obligó al gobierno a suspender la eliminación de un subsidio al combustible. Y en otras partes de América Latina, la gente también tomaba las calles. En Argentina y en Chile, para exigir reformas estructurales y protestar contra el sistema económico y el alto costo de la vida. El costo de la vida también fue un tema importante para la gente en Zimbabue. Las protestas allí fueron provocadas por un aumento del 130% en el precio del combustible. Esto y la disminución de la calidad de vida en el país impulsaron a la gente a manifestarse durante todo el año. El fabricante de aviones estadounidense Boeing también dominó los titulares de este año. Todo empezó en marzo con un mortal accidente aéreo en Etiopía, el segundo para su modelo 737 MAX. Al principio, la compañía trató de negar su responsabilidad, pero las autoridades aeronáuticas pronto ordenaron dejar en tierra a los 737 MAX, su avión más vendido. Desde entonces, el consorcio ha estado sumido en una crisis. En diciembre, Boeing anunció la suspensión de la producción del 737 MAX y el presidente ejecutivo, Dennis Muellenberg, renunció a su cargo. Su sucesor, David Calhoun, se enfrentará ahora a la tarea de delinear un cambio de rumbo y reparar la mala reputación. Ha sido un año muy ajetreado para los mercados de todo el mundo, pero parece que los estadounidenses, al logrado superar la incertidumbre, los mercados bursátiles están en un nivel récord. Algo que el presidente Donald Trump se ha encargado de propagar con entusiasmo y de atribuirse el mérito. Según Trump, el remonte se debe a sus reformas. Pero la economía global se desacelera. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial culpan principalmente a la disputa comercial entre Estados Unidos y China, que a pesar de todo alcanzaron nuevos récords en sus respectivos mercados financieros.